Hola, ¿te gusta el café? El café se ha convertido en un producto esencial para muchas personas en todo el mundo. Sin embargo, situaciones como el cambio climático, la crisis de los precios, las enfermedades y las plagas siguen obstaculizando su producción y el sustento de las comunidades cafetaleras todos los días. Tal vez te sentís identificado con esto. ¿Por qué no es rentable el cultivo del café? ¿Cómo podemos construir una cadena de valor equitativa y próspera que funcione para todos, incluidas las mujeres y las poblaciones vulnerables? BIM Voyage es una organización feminista fundada en el 2016 que busca cómo abordar estos temas. Estamos aquí para construir una cadena de valor de café equitativa. Creemos firmemente que la comunidad cafetalera mejorará cuando las mujeres y otros sectores vulnerables tengan acceso igualitario a información de calidad y oportunidades de mercado justas. Y así es como lo hacemos. Primero, hacemos un mapeo para identificar a pequeñas productoras de café y las reclutamos. Cada productora recibe capacitaciones en temas como producción, procesamiento, control de calidad, financiación agrícola y equidad de género. Después de esto, ponemos en contacto a nuestras graduandas con compradores reconocidos, asegurando que los contratos firmados contemplen un ingreso equitativo para las productoras y un café de alta calidad para los compradores. Llamamos a este modelo Care Trade. Hasta ahora, 120 mujeres productoras se han graduado del programa de Care Trade. Cada una gana hasta tres veces más por su café que el precio que ofrece el mercado actual y sus ingresos agrícolas se han duplicado, llevando a sus comunidades hacia una vida sostenible. Pero el viaje apenas empieza. En los próximos tres años, aumentaremos el ingreso de más de 3.500 mujeres pequeñas productoras mediante el crecimiento de nuestros programas en América Central y la ampliación de nuestros servicios a nivel mundial. Creemos que cuando las mujeres productoras de café están capacitadas para comprender y mejorar la calidad de su producto, pueden generar más ingresos para su familia y contribuir a un futuro sostenible para sus comunidades. ¿Quieres unirte a nosotros? Forma parte del Care Trade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!